Las novedades las que vamos a averiguar ahora en este momento mediante la marcha que nosotros nos acoplamos a la marcha por la impugnidad y de acá partimos a tribunales para averiguar cómo está la causa. Tenemos entendido de que la causa ya pasó a la Fiscalía Octava especialista en homicidios a cargo de la doctora Gianoni y tenemos entendido también de que está pedido la prisión preventiva del policía. ¿Sos amiga? ¿Tu nombre? Mi nombre es Melissa, sí, somos amigos desde los 14 años, hace mucho. ¿Por qué estás acá? ¿Cómo lo recordás a Adrián hoy? Bueno, la verdad que es muy duro estar acá. Estamos pidiendo justicia, Adrián no merecía esto. Necesitamos que este policía esté preso hasta que sea el juicio. Creemos que hay pruebas suficientes para que esta persona esté en prisión preventiva. Y bueno, estamos esperando de que el juez Maggio, tenemos entendido que es, dé lugar justamente a la prisión de este hombre para que lo meta en preso. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas son contundentes, sí, o sea, hay más de un video que son contundentes donde está todo claro, en donde el policía lo ejecuta, lo asesina. A sangre fría, porque la distancia, sin medir palabra, nada, nada, lo ejecuta. Es asesinado mi hijo por un policía de la Policía Federal, vestido de civil, que estaba franco y que no sé por qué tuvo esa reacción. Por acá, Dalila, la esposa, ¿qué te gustaría decir, agregar? Que se haga justicia. La verdad que nunca nos esperamos estar de este lado. Le quitaron el derecho a vivir, porque mi marido no era ningún asesino, laburante. Le quitaron el padre a sus hijos. Hoy día mi marido estaría cumpliendo 29 años. Sin derecho alguno de reaccionar así. Se espera la sociedad que los policías, si se le puede llamar policías, defiendan a cada uno. Y realmente no sé por qué situación está en libertad, teniendo tantos días para procesar y estudiar la causa. En el segundo día, los sueltan. O sea, quitó una vida. No es un animal, es una persona. Y estamos muchos acá luchando por eso, y no vamos a bajar los brazos y seguir adelante. Justicia, y acá vamos a estar de pies las veces que sean necesarias. No, lo único que yo voy a decir es que se haga justicia por mi mano. Nada más. Que él pague lo que ha hecho. Nada más. Eso es todo. Nada más. No, lo único que yo voy a decir es que se haga justicia por mi mano. ¡Gracias!